Buenos días, gracias a todos por vuestra presencia en esta comparecencia del Partido Popular de Viena. Como sabéis, el pasado jueves se realizó el Pleno Municipal Ordinario y quería hacer o dar algunas breves pinceladas sobre algunos de los aspectos que se debatieron en él. En primer lugar, ya se ha hablado, tanto ayer se comentó públicamente como el viernes también en comparecencias de otros partidos políticos, acerca de la moción que había presentado el Partido Popular en la que solicitaba la licitación del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. Un servicio que, desde el primer momento que se adoptó la gestión directa del mismo, pues ha sido muy polémico, muy criticado, y a la vez que criticado, pues ha sido defendido por parte de los verdes primero, y ahora vemos que también por parte del Partido Socialista, porque pese a que fue uno de los partidos que criticó esta forma o la forma en la que se estaba llevando a cabo este proceso, e incluso presentó un recurso de reposición frente al acuerdo plenario por el cual se adoptaba esta gestión directa, pues el jueves votó en contra de la moción del Partido Popular, que pedía la licitación, y por lo tanto dio su aval a que se siga prestando este servicio a través de esta forma de gestión. Pero bueno, voy a hacer algunas reflexiones sobre el mismo, sin entrar en todos los motivos por los cuales no estamos de acuerdo con la forma que se está llevando a cabo, la hemeroteca está ahí, y es un tema sobre el que hemos incidido ya en muchas ocasiones. Pero bueno, sí que me gustaría indicar que el motivo por el cual ya decidimos presentar esta solicitud de licitación al Pleno Municipal es porque el pasado Pleno, en el pasado mes, pedimos ya la convocatoria de la comisión o de una comisión que nos permitiese volver a debatir sobre este tema, ya que el concejal delegado, Paco Iniesta, había dicho textualmente que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entendíamos que tres años, prácticamente más de tres años después de que este servicio se ha comenzado a poner en marcha, pues llegar a esa conclusión es la demostración de que el servicio, o que el ayuntamiento, como hemos dicho muchas veces, no tiene capacidad. Porque si eso se dice en los primeros meses, que entendíamos a veces la complejidad o la dificultad, puede tener el paso, pero después de tres años que todavía sigamos pensando eso, que se hace lo que se puede, pues significa que el servicio no está garantizando los estándares mínimos de calidad, que son los que nuestra ciudad merece. Uno de los motivos y una de las cosas sobre las que reflexionamos en el Pleno y por el cual realizamos esta solicitud, es que prestar este servicio a través de una gestión directa supone más carga de trabajo para muchos departamentos municipales, por ejemplo, para personal, que se comienzan a tramitar muchas más cuestiones relativas a prácticamente unas 50 personas. Por otra parte, intervención también tiene que fiscalizar todo el servicio. Hablamos de uno de los servicios más importantes de nuestro ayuntamiento en cuanto a presupuesto. Supera el millón y medio todos los años. Entonces, al fin y al cabo, intervención tiene que fiscalizar todas las facturas que se producen respecto de este servicio, además también de las nóminas. Por otra parte, también supone más carga de trabajo para contratación y para obras y urbanismo. Y enlazando esto con lo que hablábamos hace una semana, tanto María José como yo, de esas dificultades que hay en muchos departamentos municipales del Ayuntamiento de Viena para sacar adelante el día a día por la falta de recursos y principalmente por la falta de personal, pues vemos que estos departamentos que he nombrado tienen mucha más carga de trabajo desde que se adopta este servicio de forma directa, pero que ello no ha ido compensado por un mayor número de recursos técnicos o personales que permitiese hacer frente o abordar esa carga de trabajo con más garantías. Lo que se tramitaba anteriormente de forma ordinaria, con unos medios, pues se le ha sumado un servicio muy grande, muy importante, fundamental, como decía, con mucho personal y con mucho presupuesto. Y si eso no se le ha dado más medios, pues obviamente dificulta tanto la tarea de llevar a cabo este servicio como el resto de tareas ordinarias que se estaban haciendo hasta ese momento. Por otra parte, también entendemos que no hay flexibilidad que permita adaptar el servicio a las necesidades que en cada momento vayan sucediendo. Por ejemplo, ponía María José, que fue nuestra concejal que defendió esta moción, si hay una baja, eso también reflexionamos hace un mes en rueda de prensa, si hay una baja, el Ayuntamiento tiene que hacer un procedimiento complejo y que se alarga hasta que se cubre esa baja. Para ello, se licitó el servicio y se le dio a una empresa de trabajo temporal para que aquellas bajas que se preveía, que no iban a ser de una duración extensa, directamente la empresa facilitase el personal. Porque si eran bajas de unas semanas, o era una baja que se esperaba que iba a ser breve, mientras se hacía el procedimiento de buscar a alguien en la bolsa, pues esa persona ya se habría incorporado. Y también pasa lo mismo con el tema de reparaciones de vehículos, como hemos visto en muchos casos que hay problemas, hay accidentes, se tiene que enviar la maquinaria a los vehículos a reparar y durante ese tiempo el Ayuntamiento no tiene capacidad de sustituir ese vehículo por otro. Sin embargo, la empresa que presta este servicio tiene la obligación de dar el servicio con, digamos, una maquinaria y un personal. Si una maquinaria se estropea, tiene que suministrar otra y lo hace de una forma, como decía, más ágil, más flexible que el Ayuntamiento. Y lo mismo cuando hay épocas de refuerzo, veamos festivales, fiestas o algunas fechas así señaladas, al final el Ayuntamiento lo que está haciendo es contratar otras empresas externas, tienes que sacar licitación porque al final no puedes estar siempre con contratos menores y eso al final, como digo, supone mucha más carga de trabajo para un Ayuntamiento que precisamente en personal no está muy bollante. Otra de las reflexiones que me gustaría hacer, que es lo que nos decía Paco Iniesta en el Pleno, es que esta decisión se adopta porque la empresa anterior no lo había hecho bien. Entonces nosotros lo que intentamos explicar es que este modelo de gestión directa en nuestro Ayuntamiento no se puede comparar solo con una empresa concreta que lo hizo bien o mal, lo hizo mal. De hecho, los técnicos municipales, por todos esos incumplimientos, propusieron una serie de sanciones que el alcalde que estaba gobernando, Verdes y PSOE, no quisieron imponer a la empresa en la totalidad que decían los técnicos municipales. Pero como digo, no se trata de decir que como una empresa lo ha hecho mal, ahora este modelo no funciona. No es concretamente así. Lo que pasa es que aquí estamos viendo lo siguiente, que es ya un poco como conclusión de este tema. Un modelo como era el de externalizar un servicio sin control, sin fiscalización y sin sancionar a la empresa cuando no cumple con lo que se ha conveniado, con lo que está en el contrato y en la licitación, obviamente no garantiza que el servicio se preste correctamente. Bien, entonces, si se presta mal la gestión directa, se presta mal ese servicio con esta empresa, que ya estaba mal desde el principio, que lo denunció el Partido Popular y que por sentencia judicial se obligó a volver a iniciar el proceso, lo que demuestra, que lo hemos hablado también en alguna ocasión, es que el modelo como tal de gestión, lo que es el modelo, digo, bien gestión directa, bien externalizarlo y que lo preste una empresa especializada, al fin y al cabo, cada uno de ellos tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Y por lo tanto, a priori, no es uno en ocasiones mejor que otro, hay que ver la realidad de la administración que esté debatiendo sobre cada uno de los servicios. Pero lo que sí que está claro es que ningún modelo va a ser bueno ni mejor que otro si el equipo que gestiona ambos modelos que está detrás ya ha demostrado la incapacidad para gestionar uno y para gestionar el otro. Entonces, creemos que en esta situación y ante esta falta de capacidad y esta falta de recursos, pues ese era, es el modelo más beneficioso porque al final le exige al ayuntamiento un esfuerzo menor y le da más posibilidad de sacar, como decía antes, pues todo el trabajo adelante. En cuanto a calidad del servicio, solo hace falta ver en las calles la suciedad que hay. Creemos que eso, como decíamos, no es lo que Villena se merece, aunque el equipo de gobierno cree que sí. No creemos que esté satisfecho, pero bueno, eso es lo que defienden. Y por último, pues indicar que solo defienden desde el equipo de gobierno que ahora se recoge más cantidad o se recicla más y que también se ha instaurado puerta a puerta y eso lo único que también tenemos que tener claro es que eso no es de un modelo o de otro. Son objetivos que impone la Unión Europea en cuanto a reciclaje. Ya se está viendo incluso también con vertederos y con plantas de tratamiento de residuos y al final el servicio en sí, ya lo haga una empresa o lo haga el ayuntamiento de forma directa, tiene que ir encaminado a cumplir estos objetivos de reciclaje. Por lo tanto, una empresa lo hace en otro ayuntamiento y aquí se está haciendo también porque al final también cada vez las personas están más concienciadas. Pero bueno, esas eran las reflexiones, las pinceladas que quería hacer respecto a esta moción y teniendo en cuenta también que el ayuntamiento cada vez está externalizando más servicios porque están viendo que no llegan. Entonces al final esto para nosotros es un capricho, una cabezonería, que no quieren admitir el error y eso pues le sale caro a Villena. No solo en términos económicos, que también, pero no lo es todo, sino en cuanto a la imagen que da la ciudad, en cuanto a los visitantes que vienen y también a los propios vecinos que no puedan pasear por su ciudad estando a gusto con una ciudad limpia, como a todos nos gustaría. Pero bueno, otra de las mociones que presentamos también es el Consejo de Cultura. Sabéis que se aprobó en el año 2014. En el año 2017 se volvió a aprobar por pleno. Se ha hablado de este consejo en muchas ocasiones. Por parte del anterior concejal de Cultura se decía que ya se estaban trabajando en el reglamento y que ya estaba a punto, pero bueno, la realidad es que sigue sin estar realizado. Entonces hemos visto que en una situación como la que estamos atravesando, en la cual la cultura ha recibido un golpe muy duro, ha sido uno de los sectores también más afectados, pues hemos considerado que este Consejo de Cultura podría ayudar a este sector en nuestra ciudad intentando analizar su sitio y proponer todas las respuestas que surjan, que se debatan, que se analicen, intentar en el momento en el que sea posible relanzarlo y que recupere todo lo que ha perdido. Entendemos que era un momento adecuado, como digo. Se votó por unos políticos y lo único que se indicó desde el equipo de gobierno es que no se promete que vaya a ser pronto. Pero bueno, en cualquier caso nosotros tenemos que recordarlo porque además en verano del 2019 ya con este equipo de gobierno se volvió a aprobar esta moción. O sea, que es un tema que sí que están siempre de acuerdo pero que luego no lo llevan a cabo. En cuanto a los bonos de consumo del Partido Ciudadanos que había planteado esta moción, simplemente matizar o explicar que el Partido Popular, que ya mostró su acuerdo con esta moción cuando se presentó hace unos meses, se dejó sobre la mesa para analizarla con el equipo de gobierno y esa reunión, como siempre que ellos se prometen algo, no cumplen y por lo tanto se volvió a presentar esta moción. Y desde el Partido Socialista o desde el equipo de gobierno se presentó una enmienda diciendo que en lugar de hacer esta campaña de bonos de consumo desde el ayuntamiento, nos sumásemos a una que posiblemente pueda hacer la Generalitat Valenciana. Entonces, nosotros lo que dijimos, aunque la enmienda la tenía que aceptar el grupo proponente, nosotros proponíamos que para nosotros apoyar esa propuesta tal cual la planteaban desde el equipo de gobierno, lo que se tenía que marcar era una fecha límite. Es decir, no hay certeza, no la tenemos de que la Generalitat vaya a hacer esa campaña y por lo tanto, si la Generalitat finalmente en una fecha no ha hecho o no ha iniciado o ni siquiera ha anunciado esa campaña, que la haga el Ayuntamiento de Viena. Esa fue nuestra propuesta y finalmente fue lo que se acordó. Y bueno, Ciudadanos, a través de Maricarmen Martínez Cremor, creo que ya dijo ayer esa fecha. Y ya por último, en cuanto a robos y preguntas, formule una pregunta y un ruego al concejal de personal respecto al decreto de productividad que recordarán que denunciamos en enero del 2021 que se había repartido de nuevo entre todos los trabajadores de una forma absolutamente arbitraria. Bien, ante esa situación, desde el Partido Popular presentamos un recurso de reposición porque, como digo, no estábamos de acuerdo con que este decreto se hubiese realizado de acorde a ley, a la normativa y ni siquiera al reglamento de productividad aprobado en el Ayuntamiento de Viena, no fuimos los únicos. También presentó un recurso de reposición los sindicatos. Entonces, hay dos recursos de reposición presentados contra el decreto de productividad del Ayuntamiento que se hizo efectivo en la nómina del mes de diciembre del año 2020. Bien, sobre ese recurso simplemente os doy una pincelada. El motivo principal por el cual entendemos que, como decía, no es acorde a ley es porque este complemento no se ha realizado en esta ocasión, como en las anteriores, de forma individualizada. Es decir, aquí hay unos parámetros objetivos que tienen que indicar por qué a cada trabajador se le da una cantidad determinada. En este caso, hay que tener claro que el complemento de productividad no se le puede dar a un departamento a todos los trabajadores de ese departamento por igual simplemente por pertenecer a ese departamento. Este complemento se da en base al trabajo realizado por cada trabajador. por lo que nos dijo Juanjo Olivares y que también constaba en ese decreto, se había calculado este complemento en base a tres decretos de alcaldía que se habían aprobado en el estado de alarma. Bien, pues, analizando esos tres decretos, dos de ellos simplemente decían qué instalaciones tenían que cerrar y qué instalaciones quedaban abiertas y luego el tercero de esos decretos establecía unos servicios mínimos presenciales. ¿De acuerdo? Y entonces decía que en secretaría tenían que haber tres personas, que en intervención tenían que haber dos personas, que en tesorería una, personal una, informática uno, etcétera. ¿De acuerdo? Pero no especifican esos decretos qué persona tiene que hacer qué. Y aún así la productividad se ha abonado a 150 trabajadores y la suma de estos servicios mínimos solo llegaba a 50. Por lo tanto, esa única justificación que daban desde personal no se adecuaba a lo que finalmente se había hecho. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por una serie de... Tampoco quiero entrar... Si tenéis intereses os puedo pasar el decreto sin... Perdón, el recurso sin problema para que lo analicéis y lo leáis. Pero bueno, principalmente es por eso, porque no se ha individualizado el complemento y se ha calculado como ellos quieran, pero de una forma absolutamente subjetiva. Entonces, le preguntamos al concejal de personal si va a resolver este recurso, tanto este como el de los sindicatos, y lo que nos contestó en el pleno es que sí, pero que no hay... Digamos que no había habido un acuerdo entre los criterios que hay que aplicar entre departamentos municipales. Yo interpreté, digo es interpretación mía, que no habría acuerdo entre personal y secretaría, porque personal es el departamento que elabora este decreto y secretaría a través de la secretaria es el departamento que hace un informe jurídico en el cual ya avisa antes de aprobar el decreto que el expediente no está completo y que por lo tanto hay defectos. O sea, la secretaria ya avisaba de que este procedimiento pues no estaba correcto. Entonces, entendemos que entre esos departamentos no hay unidad para aplicar un criterio para resolver los recursos y según nos indicó el concejal de personal se va a dar traslado de esta situación al gabinete jurídico externo que asesora al ayuntamiento que ganó a través de una licitación y que bueno, ellos serán los que decidan los que establezcan ese criterio para resolver. Pero bueno, en cualquier caso esto es lo que lo que os quería comentar pero sobre este caso al final tenemos claro que cuando las cosas se hacen mal y se avisan y no se quieren revisar pues bueno, luego alarga todo el proceso más y en lugar de hacerlo bien desde primeras pues tienes que dedicar muchos más recursos a resolver lo que se ha hecho mal. Parece que en este ayuntamiento pues siempre se va al final se acierta por lo general cuando se rectifica. Entonces entendemos que eso no es un uso eficiente en los medios del ayuntamiento y que en esa forma hay que intentar cambiarla e intentar como hemos dicho muchas veces escuchar antes de hacer esto y sobre todo cuando ya nos están avisando porque luego las consecuencias son mucho peores. Pero bueno, esto es lo que os quería comentar respecto al pleno si tenéis alguna alguna pregunta alguna cuestión. Mañana he cogido rueda de prensa creo que a las 11 para explicaros. Todavía no tenemos una postura definitiva nos vamos a reunir los concejales esta noche porque pese a que hemos solicitado en muchas ocasiones tanto nosotros como ciudadanos a los dos partidos de la oposición reuniones para abordar este asunto no las hemos tenido. La última hace un mes nos dijo Juanjo Olivares que tendríamos esa reunión cuando el presupuesto fuese definitivo y la siguiente noticia que tuvimos hace cinco días fue directamente todo el expediente del presupuesto con la convocatoria de la comisión informativa y por lo tanto bueno, estamos todavía analizándolo en profundidad pero mañana mañana os diremos. ¿Han dicho eso ellos? Desde que estamos con la pandemia se viene diciendo que la oposición está dando el hombro que el equipo de gobierno tiende puente Alba decía que esto es todo felicidad que estamos todos colaborando lo que me estás diciendo es que prácticamente no habéis tenido tiempo ni siquiera de analizar el presupuesto. No, hemos tenido tiempo de analizar borradores de presupuesto que se nos han ido dando pero al fin y al cabo eso es un trabajo que sirve de poco si luego se modifica el documento pero bueno en líneas generales creo que algo de lo que ya hayamos hecho no sirve pero en cualquier caso en cuanto a la participación mañana voy a incidir mucho en eso tanto en el pleno como en la rueda de prensa y lo explicaremos todo bien pero desde luego los puentes las veces que se han tendido han sido por parte de la oposición porque hemos entendido que este año es lo que haya que hacer pero desde luego no por el equipo de gobierno y ya que me comentabas Alba lo que sí que tengo que decir es que Alba es de las pocas que en ese sentido siempre intenta hablar con nosotros sí